Música 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 Hey, muy buenas a todos, yo soy Maui Malditos Creepers En fin, lol Estamos en un nuevo capítulo de Necocraft Después de, eh? Bien, después de haber tenido varios fails Buenos fails, por ejemplo, que dos capítulos De Necocraft no se me, WTF Que no se me grabaran De que estoy maldito O algo así, que Dos capítulos que no se me graban Me abdujeron los aliens Porque no recuerdo un lugar Bastante interesante que iba a mostrar En los capítulos que iba a grabar, que no se grabaron bien Perfecto Y entre otras cosas Osea, no entiendo que pasa Pero bueno, en fin, de todas maneras Ya he hecho varias cosas Entre ellas, eliminar El Galacticraft Porque me hacía incompatibilidad con el Industrial Craft Osea, me crashaba el Minecraft Básicamente por El Universal Electricity Bueno, esto ya lo tenemos completo No, no me fue muy difícil Ya que tengo aquí las vacas Como pueden ver, osea, dando lata Osea, WTF Esto lo tengo que mover de aquí Pero bueno, eh? Bien Las queries ya han terminado De hecho nos las vamos a llevar Porque he descubierto otro combustible Que lo había enseñado En los capítulos que no se grabaron Claro que sí Y... Eh... Ustedes dan cuenta que tengo bastante diamante Aquari no me dio diamante Desafortunadamente Pero me dio un montón de cosas Que puedo utilizar Para... Esto me lo llevo Y ya está De hecho De hecho Podría hacer bloques de redstone Interesante Interesante Si hombre, a ver O los agotos y ya Bien Eh... Un nuevo combustible Que son las lava cel A ver, vamos a ver Cel... Cel... En fin Jaja Las celdas de lava Que se hacen Muy baratas Osea, son demasiado baratas Creo que son 4 de tin 4 lingotes de tin Y te hacen 16 celdas vacías Que las llenas con Con... Con un cubo de lava Y te regresan al cubo Obviamente Pero ya lo digo Es... Es bestial Es como... Si pusieras un cubo de lava Pero es taqueable Osea, lo taqueas Y bueno, ahí estamos viendo algo Bastante interesante Que acabo de marcar Bueno, acabo de marcar ¿Qué es eso que hay abajo? Ah, bugs Perfecto Bugs Eh, aquí hay meteoritos WTF A cada rato están cayendo meteoritos Y hay... Más meteoritos en todos lados WTF No entiendo Ahorita vamos a ir a ver Otro meteorito que está por allá En... ¿Cómo se llama esto? El... El... Vamos a ir ya Osea, vamos a ir ya Después ponemos la query WTF A ver... Así... Volando... En fin... Eh... Me saldrá el pantano Gracias Ya que he visto que un nuevo meteorito ha caído Y que ha dejado piedra... Piedra roja Que por cierto Habían visto en uno de los cofres Que habían piedras nuevas Que eran meteoritos de hielo Ahorita vamos a ir a ver Que es lo que me dejaron Que lo habían encontrado Mientras buscaba El sitio que desapareció por culpa de los aliens Perfecto Ja... Bueno, ahí está un portal Pero eso no es lo más interesante Bueno, realmente no sé por qué aparecen los portales Supongo que son del mismo mod del meteorito... Tal vez... No lo sé No lo sé Nunca lo he visto Pero bueno, tampoco es que me interese tanto, ¿sabes? Osea, no me interesa ya Llegar tantos portales por el mundo Pero como ven ahí tengo uno Y ahí tengo otro De hecho lo marqué la primera vez que lo vi Porque se me hizo súper extraño Pero... Ahora veo que no es tan extraño Como decía yo Bueno, tenemos un poco de netherrack ahí Bueno, netherbricks Lo que sea Wtf What? What? Y bueno, después de solucionar unos problemas con el guiaso Malito guiaso troll Esto es lo que yo quería Que son... Es un meteorito de lava, básicamente Creo, ¿eh? Creo Un meteorito de lava Ahora es cuando se exponía un... Un creeper... Alienígena El cual lo voy a mostrar en el otro capítulo Que no se grabó Y... Y tal Bien Supongo que esto lo puedo partir así, ¿no? No de este mundo Esto me ayudará a hacer nuevas herramientas Creo Pero... ¿Magnetizado? ¿Qué dices tú? ¡Pedazo de negro! What? ¿Magnetizado? Perfecto Supongo Sobre esto así Ññeñeñe Ññeñe No sé qué puedo hacer con esto, realmente O sea... Quiero decir, sí, no hace herramientas No hace... Armaduras, pero... Bueno, creo que armaduras Pero realmente no sé, ¿eh? O sea... No sé... No sé... No sé... No sé... Hijos míos... Pues nada, me lo llevo, hombre A ver... Son materiales gratis ¡Gratis! Free O sea... Como me spawnean un... Un creeper estos alienígenas Estos alienígenas... Voy a morir, ¿eh? O sea... Voy a morir, básicamente O sea... Ok, ya... No sé qué ha pasado ahí O sea... No, no... Ya sé que no... No spawnean creepers alienígenas... Pero no... Blazes sensuales... ¡Ah! ¡Ah! Perfecto... Perfecto... ¡Perfecto, conveniero! Nada, este es el último Y me largo... Y ya está... Y pues nada... Creo que en este pantano Hay taint... Creo... Que hay taint... Creo que... Madre mía, ¿sabe esto? What the fuck? Eh, eh, eh... Para nada... Vi eso... What the fuck? En fin... Holy shit... En fin... Eh... Creo que por aquí está el taint... Quiero encontrar el taint... Porque... Creo que estaba muy cerca... Me producía placer sexual... No, mentira... Eh... Lol... Ok... Mira, hay nodos... Nodos... Es otra cosa que... Que estaba buscando... Porque... Temía... Que el mundo estuviera dañado... Bueno... Que el mundo... No... Que el mod estuviera dañado... Y que no me generara estas cosas... Solamente que cuando hice esto... Pues ya las pude ver... O sea que... No hay nada de que preocuparse... Hijos míos... Vamos a ver... Esto va a ser aqua... Es que estoy buscando uno de... Pfff... 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 Ok... Estoy buscando uno... Que tenga... ¿Cómo se llama este aspecto? Ni... Ni... Ordo... Ordo... Porque es una mierda... Estar buscando... Creepers... Para estar rellenando la varita... O sea... Es una... Caca... Básicamente... O sea... No quiero volver a hacer eso... Es un... Es un trabajo tan tedioso... Pero tan tedioso... Que... Me mato... Me mato... Y bueno... Después de una limpieza express... Vamos a continuar con lo que viene siendo... Eh... Mira... Estos son los cristales que me... Suelto... Básicamente es lo mismo que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah... Aquí está... Solamente que se... Se... Utilizar para otra cosa... Segundo... Hacer armas rojas en vez de azules... Así que nada... De hecho aquí está algo... Que me dropearon en un cofre... Donde me mato el... Maldito creeper... Marciano... ¿Dónde está? Esto... Una pala... Una pala... Refrigerante... Así que nada... Eh... De hecho aquí tengo un macerator... Porque ese no me... No me... Aquí está... Ahora necesito un generador... Hacerlo de nuevo... Madre mía... Generar... ¿Qué dices? Pedazo de negro... What? What? O sea... Si escribo generador... Perfecto... Me parece la mesa de... En fin... Vamos a poner... De otra manera... A ver... Industrial... Ahí estamos... Perfecto... Bien... Generador... ¿Cómo se hace? Madre de Dios... Necesitamos... Uno de estos... Y una batería... Interesante... ¿Esto cómo se hace? ¿Qué? ¿Qué? Claro... Necesitamos un... Un horno de hierro... Vamos a ver... Necesito esto también... No sé si lo voy a utilizar... Pero en fin... Me lo llevo... Aquí están las celdas... Unas de las que me quedaron... Y un horno de hierro... O sea... Por favor... Va a ser por hierro... ¿Sabes? O sea... Va a ser por hierro... Perfecto... Necesitamos hacer una pila... Una re batería... Aquí está... Puff... Ok... Ten... Hombre... No está tan difícil... ¿Sabes? O sea... Pensé que iba a ser más difícil... ¡Oh! Claro... Lo difícil fue... El macerator... Creo, eh... O sea... Sí... Ve esto... O sea... Fue el macerator... El difícil... Bien... Ahora se supone que esto tiene que ser así... ¿Cómo era? WTF... Mi memoria... O sea... Que... Que alguien me pegue... Bueno... Vamos a ver... Pila... Tengo justo, eh... O sea... Tengo justo lo necesario... Esto así... Eh... HB... Cable... En fin... Y una batería... Y ya está... Vamos a probar... A ver si no nos da bu... A ver si no... WTF... Mi brazo... WTF... LOL... O sea... No... Please... Y... El macerador... En teoría... Debería... 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 Oh... No... Espérate... No... Oh... Rayos... Bien... Y bueno... Después del bello fail... El bello... El bello... El bello... Necesitamos un... ¿Qué dices? Pedazo de negro... De verdad... De verdad... Necesito... Esto... No me va a alcanzar... O sea... No me va a alcanzar... De verdad... Necesito más team... Es más... ¿Cómo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Team... Y no va a tener madera... Vas a ver tú... Que no va a tener madera... Es que es... Sorprendente... 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 Espérate... Tengo para ser... Oh... Dios... No me alcanza por uno... Deber... ¿Really? No jodas... No jodas que no me alcanza por uno... ¿Sabes? O sea... Hago esto y ya está... O sea... Que estoy loco... No alcanza por uno... De verdad... No jodas... O sea... De verdad... Rayos... En fin... Estas luces del towncraft... Son muy 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 bonitas... ¿Eh? Y muy... ¡Accessible! Es usar esto así... Ajá... Que yo sé... Son... Así... Así... Me cago... Así... Y así... Perfecto... Se supone... Que era así... Pues sí... Si es así... ¡Bien! Madera... ¡Oh! ¡Rayos! ¡Oh! ¡Aleluya! Y no voy a alcanzar con esto... O sea... What the fuck... Alcance con esto... Tendela... Creo que es esto... Creo que esto puede ser una bendición... ¿Eh? Yo no entiendo... Pero... Esto podría ser una bendición... Yo no entiendo... Esto podría ser una bendición... Battery... Battery... Bat... B... B... Cable... Tengo... Ok... No sé con cable... No, no... Sí... Que nomás puedo hacer una... What the fuck... ¿Qué pasa conmigo? Slash it! En fin... Vamos a dejar de hacer ruidos raros... Y... ¿Esto cómo va? Esto no entiendo cómo va... No me acuerdo... Creo que por aquí salía la energía, eh... Vamos a probar... Ahora resulta que hice todo esto para nada... O sea... ¿Te imagino? Y esto se llena... Perfecto... Madre mía... El ruido tan excitante que hace... Interesante... 32 de EU... ¿Viste cuánto usa? No dice... Pues... Perfecto... Ah... Espérate... 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 Esto... Podría ser para abajo... Hombre... No me interesaría mucho... Que sea por abajo... O sea que... Perfecto... A ver... Esto aquí... Vamos a reinar esto... Me interesaría que fuera más para... Arriba... Arriba... Más para arriba... Ahí... En teoría... Esto se llena... Y en teoría... Vamos a hacer más cable... Que en teoría tendría que tener... Más... Más bronce... Más bronce... Más copper... Más... Más tela... Más tela... Eso... Aquí... El sonido este... Es... Inquieto... What? ¿Excusame? ¡Excuseme! ¡Ugh! Esto... Debería ser... Ahora... Así... En efecto... Es un poco raro... Si... Es un poco raro... Porque... What the fuck... Pero bueno... Digamos que es de momento... Detalles... En fin... Eh... Oh... Que bruto estoy... A ver... No... Esto... Esto pudo haber sido mejor... Ahora que lo veo... Si... Mira... Pudo haber sido mejor... What the fuck... ¿Qué pasa conmigo? Eh... Ok... Esto se conecta... Esto con otra máquina... Y esto se carga... En efecto... ¡Ugh! ¡Funciona, bitch! ¡Funciona! Pues nada... Esto debería servir para un rato... Es que esto se carga... Vamos... En... Seguida... Eh... Ha terminado bien... Interesante... Jaja... Me interesaría también hacer un horno... Un horno que no tenga que usar carbón... Porque... Estoy... Hasta... De usar carbón... Bueno... El general usa carbón... Pero... Eso es a lo que me refiero... No... Un... Un eléctrico... Maldita sea... Un eléctrico... Que me va a costar la vida hacerlo... Ve esto... Ya... Ya... Reston... Y esto es como se hace... Hombre... Tampoco es tan complicado... ¿Sabes? Hierro... Refinado... O sea... ¿Qué me pasa a mí? O sea... WTF... Eh... Goma... Goma... La cual voy a tener que ir a buscarla... Perfecto... Si... Voy a tener que ir a buscarla... Así que más nada... Vamos... Pues nada... Vamos a ir... A la isla maldita... Ok... Voy a dejar de hacer eso... Jaja... Que ahí estoy viendo... Unos árboles de resina... Ahí hay otro... Y en el fondo hay otro... Que parece que ya está destruido... Pero bueno... En fin... Tendría que hacerme... Un sembrario... De... Bueno... Sembrario... ¿Sabes? Oh damn... Oh damn... Que no me hice otra cosa de estas... O sea... ¿En qué pienso yo? Hermoso... Hermoso... Me lo llevo... Y ya está... Bien... Aquí está... Ahí son estos... Uno... Dos... Bueno... De hecho tengo saplings... Ahora que me ha soltado esto... Tengo saplings... Por ahí... Entonces... Podría hacerme un sembrario... Más cerca de casa... Para no tener que venir hasta acá... Para no tener que venir hasta acá... Pero sé que es muy serio... Oh... Hablando de hentai tentáculos... Bueno... Esto se ve más bonito... Con mi skin... Y... Yo sé... Muy feo en estilo... O sea... WTF... Hentai de tentáculos... Me han dado... ¿Dónde está? Hentai de tentáculos... En fin... Ya... Ya... Ya tenía mucho sin hacer... WTF... ¿Dónde está el arbolito? No... Hori si de esto... WTF... Ya no está tan... No... Si está muy chiquito... WTF... Lo bueno es que hay muchos... WTF... Aquí hay una... Reserva... Vamos... Reserva protegida... ¿Qué rayos... ¿Qué es esto? ¿De verdad? ¿De verdad? O sea... ¡Oh cierto! Me había encontrado un Lucky Blow... Que lo rompí... Me dio... Portales de Lend... Yo con cara de... Y me dio 5... Y yo me quedo con cara de... ¿Para qué quiero 5? ¡Dame los... ¡Dame los hace! O sea... ¿Yo para qué quiero los 5? Bueno pues nada... Después de un... Incursión... Si es que así... Se puede llamar un poco interesante... A ver... Ñe... No tengo... Madre mía... Es que... De hecho esto ya no está... Generando... Oh... Ok... Si no... Ok... Si no se usa... No se gasta energía... Esto es bastante interesante para mí... Porque... Entre menos gaste... Mejor... ¿Esto cómo se hace? Ok... Cable... Nada más necesitaba uno... Ok... Esto sí... Hacer cables... Y ya está básicamente... Creo que es todo, ¿no? A ver... Y vamos con la bendita memoria de Mau... Perfecto... Ok... Son 6... Necesito 3 más de estos... Pues nada... Vamos a tener hornos ya... Sin tener que usar carbón... Bueno... Usamos carbón en el generador... Pero el generador... Con... Bueno... Consume no... Crea bastante energía... O sea que... La verdad compensa... Bastante... Vamos... Vamos... Termina... Termina... Bien... Aquí no... Ahí... A ver... Se supone que era esto así... Esto así... Esto así... Esto así... Así... Y así... En fin... Ya... Ok... Un horno de... De hierro... Vamos a hacer por hierro... ¿Sabes? Vamos a hacer por hierro... Y... Y ponemos esto... Y se carga... LOL... Y se prende esto... Claro... De hecho esto lo podemos hacer aquí ya, ¿no? O sea... ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé...? Esto... Mira... De hecho esto lo podemos hacer aquí... ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? ¿Dónde...? ¿Dónde...? Aquí está... Gué... Y ya tengo esto... Y esto se puede meter mejoras... Tanto para que no use tanta energía... Para que va más rápido... Y está bastante bien... La matanza de las vacas... Uterberate... Hermeno... En fin... Así que pues nada... Eso ha sido todo por esta vez... Espero que... En el próximo que yo ya podamos entrarle más a la industria de craft... Y a la magia sobre todo... Ya que... He descubierto... A ver... Bueno... He descubierto o no... He investigado un montón de cosas... Y se me han abierto más posibilidades... Para ver más cosas... Vamos a verlo aquí... Se me han abierto por ejemplo esto... No, esto no... Esto no estaba por ejemplo... Y esto creo que tampoco... De algún lado se me debieron haber abierto... De algún lado se me debieron haber abierto... Me apareció un letrero... Por ejemplo esto... Que lo he investigado en el capítulo que no se grabó... Perfecto... Claro... Claro que sí... En fin... Y pues nada... De hecho... Ya tengo investigado bastante... He descubierto dos más... De hecho... O sea... Mira eso... What the fuck... Llevo un montón... O sea... Pero montón... 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 Así que pues nada... Espero que les haya gustado... Y bueno... Si va a ser así... Pues ya saben darle a like... Y pues eso... Yo soy Mau... Y hasta la siguiente... Uter görevatu... ¡Ut, ut, 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 ut!